Estos cinco pasos son de Cristina Adam, una doctora, psiquiatra infantil. Y luego, lo primero, lo primero que hay que hacer, lo primero es, los padres empáticos deben practicar lo que predican. Y entonces, pongámosle límites, pongámosle, sigamos con la rutina. Eso fue algo que me ayudó muchísimo cuando yo tenía mis hijos. Y eso, Dios quiera que Shakira, que debe estar destrozada, porque imagínate, preparar todo para tener que irte. Pero gracias a Dios, Shakira, te vas como una ganadora. Porque antes, algunas personas del mundo te querían. Ahora todo el mundo te ama, Shakira. Eso es lo único, porque esta persona es infiel o no. Y bueno, entonces el paso número uno es ahí. ¿No? Tenemos que estar presente en eso. ¿Cuál es el paso número dos que tenemos que seguir? Es esto. Para quitar, ¿no es cierto?, al padre egoísta del centro de atención de tu hijo, recuerda que el padre narcisista es completamente capaz, recuérdale a tus hijos, es capaz de cuidarse. Ustedes saben lo que el padre narcisista siempre es, es la víctima. Trabajan como víctima, hacen, envuelven. ¿Por qué? Porque ellos quieren eso. Ellos quieren, ellos quieren que, quieren que el otro esté, esté a favor de ellos. Siempre esté. Necesitan ese amor, necesitan eso. Por la crianza de ellos, por el trastorno de conducta que ellos tienen. Le gusta humillar. ¿Para qué? Para ellos poder brillar. Entonces, paso número dos, recórdale. Yo le recordaba a mis hijos. ¿Eh? ¿Y sabes también qué tuve que hacer? Tuve que recordarle a mis hijos que yo era feliz estando yo solo. Porque yo me mudé, yo emigré de Argentina, me fui a Inglaterra, a estudiar a Inglaterra. De Inglaterra me fui a la Universidad de Harvard, a Boston. Y de Boston me vine acá a montar mi empresa con otra persona en Pittsburgh, Pensilvania. Estamos a tres horas de Filadelfia. Tres, cuatro horas. Y bueno, y claro, yo vivo solo acá. No tengo toda mi familia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que una persona narcisista? Que lo primero que hacía es hacer que mis hijos se sientan mal. Oh, no, no, tu padre está siempre solo. Tu padre está siempre solo. ¿Para qué? Para humillarme, para ponerme abajo, para esto. Eso es lo que ellos... Entonces, vos tenés que recordarle, mira, yo me sé cuidar solo. Y también, cuando ellos se creen, cuando el otro se hace la víctima, explícale para que se queden tranquilos. El chico se tiene que quedar tranquilo. No te olvides. El paso número uno es que tenemos que practicar lo que predicamos. ¿No? No hables mal nunca. No te hace falta hablar mal. No, te vas a dar cuenta por qué. El segundo es eso. Recórdale a tus hijos. El tercero. Ayuda a tus hijos a aumentar el enfoque en sí mismo. Y eso yo lo ayudé muchísimo. Trabajaba con ellos, les decía. ¿Por qué? Porque hay un psicólogo que me dijo, mira, si vos estás bien, el chico está bien. Escucha esto, esto vale muchísimo. Si vos estás bien, el chico está bien. Y si el chico está bien, vos estás mejor. Y si vos estás mejor, él está mejor. Entonces, pero si vas a la inversa, si vos te haces la víctima, te pones mal, te mostras débil, el chico se pone mal, se pone débil, él te copia. Entonces, por eso, hacéle enfoque en ellos, mostrate. Yo tomaba energía, te digo, tomaba energía. Ahora, gracias a Dios, estoy casado con una mujer espectacular. Yo me volví a casar, así que se lo recomiendo a todos. Si cometimos un error, que todos lo cometemos, bueno, tenemos que asumirlo, asumir el error y la vida continúa y buscar una persona que nos pueda ayudar. Y eso, gracias a Dios, lo encontré. Y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros los va a encontrar, ¿no? Y vamos a estar alejados, no solo alejados de la gente tóxica, pero hoy en día, gracias a las redes sociales, vamos a poder mostrar a esa gente que esto no está bien y que no vamos a aguantar más eso. ¿O no? ¿Vos podés creer, o sea, ustedes pueden creer que haya gente que se cree que se puede ir con, que puede salirse con las suyas, hacer ese tipo de papelones? Y que, yo no sé, pero no sé si han visto que estuvo ahora, estuvo este hombre. Me da vergüenza de decir hasta el nombre, estuvo acá en Francia con otra modelo, pero bueno, en fin. Y hay una foto que fue fake, que no es cierta. Una foto con la novia porque parece que hay problemas, pero en fin. ¿A quién le interesa? Lo interesan a esos chicos. Ayudémoslos a ellos a que estén bien. El cuarto, habla con tus hijos sobre la importancia de reconocer que hay dos personas en cada relación. Y ella lo explica muy bien, esta doctora, porque los niños tienen el derecho a dar su punto de vista, ¿no? Y ahí es donde yo veo que está muy acertado lo que hace Shakira. Porque él da su punto de vista, Bragueta Libre va a Bragueta Libre y sale por todos lados, se lo ven en muchos lados. Shakira se calla, Shakira 2012, 2016, tiene todo esto, ella lo va sufriendo, lo va sufriendo. Y Bragueta Libre puede hacer lo que él quiere. ¿Por qué? Porque, claro, porque en el 2010 tuvo la suerte de jugar por los mejores equipos que tuvo el fútbol en todo el mundo, que fue el equipo de España, ¿no? Juega con Iniesta, gran ídolo, ¿no? Es impresionante. El equipo español fue un equipo extraordinario. El equipo del Barcelona. Ahora que todos vamos a amar y vamos a seguir amando y vamos a tener... Porque una manzana podrida no va a hacer que todos se pudran. Eso... Y por eso lo vamos a mostrar bien, ¿no? Este... Eso ya fue. Exacto. Hasta que lo hizo... Nadie lo conocía. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Lo único... Era un defensor más. Nombrame los defensores que tenía el equipo de España. No me acuerdo. Lo único que conocemos era el ex. Decía, Kira, obviamente, tenés toda la relación del mundo. Entonces, así... La relación tiene que ser de dos. Y mientras más cuidemos la relación, mejor nos va a ir. Mientras más cuidemos cualquier tipo de relación, más libres, más felices vamos a ser. El secreto... Y te lo puede decir... Te piqué. Te lo puede decir, Kira. El secreto del éxito es... ¿Cuál es el secreto del éxito? Es ser feliz. O sea, al fin y al cabo, todos morimos. Y no nos llevamos el oro, el... No nos llevamos nada a la tumba. Terminamos todos iguales. Terminamos todos bajo tierra. Entonces, el secreto del éxito es ser feliz cuando estemos en la tierra. No abajo de la tierra, en la tierra. Y bueno, ¿qué es lo que hace el ser feliz? Tener buenas relaciones. Por eso, negociamos. Por eso, soy fanático de cómo aprender a manejar mejor las relaciones. Cómo aprender a trabajar. Por eso, te recomiendo, suscríbete al canal nuestro. Aprende, ayudanos, compartí. Porque lo que nosotros hablamos es cómo podemos mejorar cualquier tipo de relación. Negociando, no imponiendo, no siendo narcisista, no siendo egoísta. Negociando un camino de dos vías. Entendiéndonos. Entienden. Estudiando que hay una relación y que la relación debe ser respetada. No, la falta de respeto no es una negociación. Para nada. Y ahí está. Ahí está donde tenemos que aprender. Gracias. Hoy en día hemos tenido el himno, el himno en contra del machismo tóxico y el narcisismo. Gracias, hecho por Shakira. Totalmente de acuerdo. Entonces, fijémonos. Estos son estos cuatro puntos que tenemos que ayudar a nuestros hijos. Porque eso es lo más importante hoy en día. El quinto punto que pone la doctora es cuando el chico va 50 y 50, hay que dejarlo hablar. Al chico hay que dejarlo hablar. Al chico, a los chicos, hay que dejarlo hablar. Ellos tienen que poder expresarse. Y te digo sinceramente, fue algo fundamental. Obviamente, un narcisista te lleva a corte muchas veces. A mí me llevaron a corte varias veces. Y fueron ellos, fueron ellos. Mi abogada me lo dijo, fueron tus hijos los que te salvaron. No fui yo. Y una abogada carísima. Pero ella me le dice, fueron tus hijos los que te salvaron. Y los separaron, estuvieron en distintos, en la corte crea. No. Entonces, esto, y obviamente yo tuve una jueza, era una mujer jueza, extraordinaria. O sea, no solo le debo mi vida a una mujer, que es mi madre. Le debo el amor de mi vida, el estar todos los días contento a mi señora, también a una mujer. Sino, le debo el poder compartir tiempo con mis hijos a una jueza. Y saben quién fue mi abogado? Una abogada. Espectacular la abogada. Si ven en Facebook, es amiga mía en Facebook. Es espectacular. Gente, no se puede tolerar esto.